Pesca Chicho, ¿qué fue de haber? Pesca, pesca. ¿Dónde está la pintacha? ¿Pura pintacha? Pura pintacha. Mira, mira, mira. La pintacha, ¿qué tal ya va a ti? Jala. Miren, señores. Madre mía, acá está la pintacha guasa. Vamos a sacar su boquita. La pintacha bebé. Vamos a sacar frita. La pintacha bebé. Ya tenemos grandes, miren. Estamos usando esta carne. Muy chiquito, muy grande. Puro chiquito. Con duro le está metiendo y está que pica. Con duro le está que pica. Ya no hay otro todavía. Esto es puro duro. El duro parece más efectivo todavía. Miren. Pico, pico. Pico, pico. Ahí. ¿Y cuatro? Sí. ¿Hala, serio? En serio, weón. Estamos con suerte. Estamos con suerte. Adelante. Ahí. Ese es guasa. Ese es guasa. Ese es guasa, señores. Miren. En vivo pesca. Te huele mi plomo. Te huele mi plomo. Miren, amigos. Se va a ir, se va a ir. Cuidado, cuidado. Suave, suave. Este va a entrar. Sácalo. Con duro está picando. Con carnada dura. Muy buena. Muy buena. Carne de queso no se lo come rápido, pe. Otro más, otro más. A ver en vivo, weón. Y diez segundos. Ya saca, 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 saca. Ya saca, dice. Está picando ahí, me da el tiro. A ver, ahorita otro pica. Ya? Está aquí. Lo peor es afintoso. Ahorita sale, ahorita sale. Bueno, señores. Vamos esperando a que pique. Miren, vamos a traer las pintachas que vamos a agarrar. Pintachas, gabinza. Otro. ¿Otro? Tranquilo, en serio? Uy. Está duro. ¿Duro? ¿Está jalao? Duro, pe. Sácalo. Pintachas seguro es grande, cholo. No hay, pe. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Sí. Tiene una buena pintacha Entonces voy a probar con carnada dura Que duro se puso Uno macho, uno más Me avisas Te acabo de mostrar una mía en las Tremendas pintachas Con carnada dura Ya nos queda poquita De hecho, nada Y eso no hubiese salido a comido pegando Ah, mira, mira Mira el anzuelo Seguro la comisión, ¿no? Pero después no picaba nada Madre, faltaza, ¿no? Se han regalado, ¿no? Voy a ver, ya la carnada Ahí está Cómo se pone la carnada, miren Aprende del maestro Nunca ha sido más... ¿Ves? Listo Una sola metida Son un anzuelo de carnada dura Es un 13,5 chiquito Tira, tira, tira El sábado Desde el 14,5 chiquito Tiene que tener Un segundo Tiene que ser ¿Vale? Por allá caer Acá pegadita la peña No cae la peña Gracias por ver el video.